El objeto para ahorrar gas cuando no tiene gas un encendedor que es usar algodón el algodón prende fácil si uno guarda tabaco puede encender el algodón y esta clase de papel se puede reemplazar con las servilletas que te dan en las pancherías y demás y como acá podes poner lo que queda dentro de las colillas de cigarrillos que ya fumaste podes seguir ahorrando y bueno, en fin o mejor dicho no teniendo gastos en cosas que no vale la pena tener gastos o que no se puede tener gastos durante gobiernos que son básicamente una mierda que a veces lo son por un motivo a veces por otro pero siempre el resultado es el mismo no lo no lo